Ah, no, 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 no estoy aquí para hacer audiciones. Ah, tengo noticias. Y es que pronto me iré al Amazonas. ¡Yo! ¿Al Amazonas? ¡Guau! ¡Qué salvaje! Sí, sí, perra dice que no se da bien. Ah, ¿y qué tan salvaje? ¡Súper salvaje! Hay mosquitos que te chupan la sangre como si fuera maldito. Servientes que te demoran un bocado. Y pirañas carnívoras que comen carne. No, eso suena interesante. No voy a ir. Ya, ya, ya. Blue, no tienes que preocuparte. Todas esas historias son exageradas. ¿Es en serio? Por supuesto. Si esto es importante para verla, solo hazlo. Esposa de Liz, vida feliz. No lo olvides. Ok, sí, es cierto. Serán como vacaciones familiares. Podría ser divertido. Además, no será para siempre. Así se habla. ¿Sí? Ok, gracias. ¡Los veré en un par de semanas! ¡Buen viaje, Blue! ¡Dale un recuerdo de allá! ¡Luis, él no va a volver! ¡Está buen! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Bum!